Una de las aplicaciones más populares del momento. Y es que gracias a su servicio de mensajería instantánea que te permite iniciar conversaciones con amigos y familiares de manera fácil y rápida, la app ha logrado hacerse de un espacio significativo en la vida de las personas. Y las experiencias curiosas en el historial de la aplicación no podían faltar. Desde declaraciones de amor hasta los más divertidos mensajes enviados por el corrector de texto nos hacen reír hasta más no poder. Sin embargo en esta oportunidad, una original conversación entre padre e hijo se ha vuelto viral en Facebook y Twitter. Se trata de la reacción del papá de Diego luego de enterarse que éste desaprobó un examen de latín. Las fuertes palabras del furioso padre han dado la vuelta al mundo y ha ocasionado un sinfín de reacciones de los usuarios de las redes sociales. Es así que mientras unos lo apoyan, otros lo critican duramente.